La ley es un piso hoy para los jubilados y nosotros no estamos dispuestos a que el ajuste lo paguen los jubilados. Bueno, queremos aprovecharte para analizar desde el punto de vista del paquete de leyes ómnibus, todo lo que viene arriba del ómnibus, la parte económica. ¿Qué te parece? Hay mucho, presentamos las propuestas de privatización de todas las empresas públicas. Además, ¿qué te parece vos desde tu mirada lo más importante, todo es importante, pero hace un recorte porque es infinito esto? Soy fan de todas las desregulaciones, de hecho, y todas las simplificaciones administrativas, todo lo que tenga que ver con menos trámites, menos cosas engorrosas para la gente. Por ejemplo, en materia de sucesiones, plantea la posibilidad de simplificar las sucesiones. Yo tengo un proyecto presentado en la misma línea en el Congreso, así que voy a estar a favor, obviamente, de esa simplificación. Lo mismo ustedes comentaban más temprano respecto a la posibilidad de hacer el divorcio sin la necesidad de tener que usar un abogado cuando es de común acuerdo y están de acuerdo en cómo se van a repartir los bienes, eso me parece perfecto. Todo lo que sea simplificación, a favor. Todo lo que sea desburocratización, a favor. En contra de afectar la ley de movilidad de las jubilaciones, me parece que el Congreso, que el Gobierno... Hay una ley vigente, todas las veces que quisieron suspenderla ya lo hizo el Gobierno anterior, fue lo primero que hizo Alberto Fernández cuando llegó al Gobierno, pidió por ley, la posibilidad de suspender la ley, un capítulo calcado, el que está haciendo el proyecto de mi ley ahora, es el que hizo Alberto Fernández antes, el resultado fue que los jubilados terminaron siendo muy perjudicados. Entonces, a nosotros nos parece que el Gobierno... Pero en el reemplazo de la fórmula. En el reemplazo de la fórmula y en los decretos de Gobierno. ¿Se sabe de quién? Hasta que lo reemplacen... El Gobierno anterior hizo exactamente lo mismo que está haciendo este. Dijo en diciembre, cuando aprobó la ley de emergencia económica de diciembre, similar a la que está pidiendo este Gobierno ahora, dijo, y que nosotros por supuesto votamos en contra de esa ley de emergencia económica, o sea que te imaginas cómo estamos en desacuerdo con la parte de ley de emergencia y las facultades delegadas que está pidiendo el Ejecutivo en materia de emergencia. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna facultad delegada. Lo que le corresponde al Congreso, le corresponde al Congreso. Lo que le corresponde al Ejecutivo, al Ejecutivo. No estuvimos de acuerdo en el 2019, no estamos de acuerdo ahora tampoco. Y no estuvimos de acuerdo en el 2019 con que el Gobierno suspendiera la ley de movilidad de jubilaciones, no estamos de acuerdo ahora tampoco con que la suspenda. Después encima el Gobierno hizo una nueva ley que terminó perjudicando a los jubilados, pero también los decretos los perjudicaron a los jubilados. Por eso nosotros creemos que el Gobierno tiene la facultad, no es que lo creemos. El Gobierno tiene la facultad, señor Caputo, usted lo sabe muy bien, tiene la capacidad del Gobierno de complementar las jubilaciones con un decreto. No hay ningún problema si ustedes quieren complementar las jubilaciones, por ejemplo decían en el proyecto de ley de más bajos ingresos, ningún problema. Todo eso ya lo tiene permitido, no necesita ley para eso. La ley es un piso hoy para los jubilados y nosotros no estamos dispuestos a que el ajuste lo paguen los jubilados. Pero déjame preguntarte lo mismo que Abdala, ¿qué pasa en enero? Si esto va por DNU, ya tiene vigencia la anulación de la fórmula jubilada. No, no, esto no va por DNU. ¿Cómo cobra? Bueno, ¿qué dijo Abdala acá, chicos? Yo escuché mal. No, chicos, para mí hubo una confusión. Para mí hubo una confusión. No, no, se confundió Abdala, no va en el DNU, sino que va en el proyecto de ley que dice que está contando Marginal. Entonces, en enero cobrarían todos los que nos están mirando jubilados vía la fórmula existente hasta que se derogue y se invente otra. Absolutamente. Más un bono, no sé si acá el gobierno tiene pensado, seguramente sí, dar un complemento bono, como quieran llamarlo. Por eso digo, no hay ningún problema si el gobierno quiere dar un bono, nosotros estamos a favor, nos parece bien, los jubilados han sido muy afectados y toda medida para mejorar los jubilados, estamos de acuerdo. Eliminar el piso que tienen los jubilados hoy, no. La última vez que lo hizo el gobierno salió mal, no es una buena idea y no estamos dispuestos a que el ajuste lo paguen los jubilados. Tampoco, respecto a las retenciones, el gobierno materializa en este proyecto de ley un aumento de las retenciones. Entonces, esto es medio increíble, ¿no? El presidente que llegó diciendo que se cortaba las manos o los brazos, creo que dijo, ya tiene como 8 brazos menos. Porque sube, lo único que hace es subir impuestos desde que llegó. Sube primero el impuesto país, después quiere subir ahora las retenciones, después quieren restablecer el impuesto a las ganancias. Por suerte eso no entró en la ley Omnibus, pero aparentemente entra en otra ley porque está la convocatoria a Extraordinarias el proyecto ese. Entonces, basta de subir impuestos. Ya ganó con el 56% de la gente diciéndole basta de subir impuestos y nosotros además tenemos un compromiso firmado de no votar ninguna suba de impuestos, con lo cual adelantamos que el sentido de nuestro voto va a ser en contra de subir la ganancia. Cuando vos decís... Cuando vos decís... Cuando vos decís... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!